Ucrania está viviendo uno de los chistes más macabros de su historia, y la ironía es que su presidente es un comediante, tanto él como sus comandantes parecen ignorar la cruda realidad de la guerra. O peor aún, podrían estar considerando replicar la estrategia del gobierno afgano en 2021, huir del país con un considerable botín mientras la nación se desmorona. En aquel entonces los líderes de Afganistán y los Estados Unidos abandonaron a su pueblo en medio del caos, dejando que los talibanes tomaran el control tras décadas de conflicto. En el campo de batalla la situación en el frente de Prokops y en el frente de Torex es grave, puesto que, a pesar de que la guerra no ha visto grandes cambios en la línea del frente desde 2022, los avances de Rusia durante las últimas tres semanas han sido relativamente rápidos para el periodo 2023-2024. Hay una escasez generalizada de tropas, lo que significa que las unidades ucranianas a menudo no pueden abandonar sus líneas o bien tener periodos de descanso extendido, lo que las deja exhaustas. Por esto es por lo que Ucrania no tiene otra alternativa, más que solo recurrir a los golpes de mano propagandísticos, como en la región de Kursk, en Rusia, una vieja confiable que Ucrania ha utilizado cada vez que las cosas van mal. Y aunque las fuerzas utilizadas en la región al final serán aniquiladas, solo importa el mensaje de Kiev de que Ucrania sigue luchando. Como bien decía Tsursu, la estrategia sin tácticas es la ruta más lenta hacia la victoria, las tácticas sin estrategia son el ruido antes de la derrota. En comparación con anteriores operaciones transfronterizas, la nueva incursión ucraniana parece involucrar a fuerzas convencionales del ejército ucraniano y no solo a las del GDUR, o dirección principal de inteligencia. En el primer día de combates, la versión ucraniana nos dice que participaron elementos de la 22ª Brigada Mecanizada, o 22 Brigada Mecanizada, y posiblemente algunos vehículos strikers de la 82ª Brigada de Asalto Aéreo, u 82 Brigada de Asalto Aéreo, al menos una brigada y dos batallones apoyadas por 11 tanques y 20 vehículos. Mientras que otras fuentes hablan de unos 30 tanques y vehículos de combate blindados. Sin embargo, la información actualizada revela que los ucranianos en realidad entraron con aproximadamente 1.000 soldados y aproximadamente 100 vehículos. Estas tropas avanzaron hacia los distritos de Tsutschansky, Korenirsky y posteriormente se dividieron en dirección a Kurinovka y Goncharovka, y finalmente hacia Tsutscha, hacia la línea defensiva rusa que se ubica a 9 kilómetros al interior del territorio ruso. Las fuerzas ucranianas de vanguardia están tratando de avanzar lo más posible con el objetivo de capturar la mayor cantidad de territorio y sembrar la confusión en las líneas defensivas rusas, y lo están haciendo con una táctica que involucra dos grupos, uno de fuerzas de asalto y otro de combate. Las fuerzas de asalto son las encargadas de continuar avanzando en territorio ruso y capturar más terreno, mientras que el grupo de combate se encarga de consolidar las ganancias obtenidas. Es probable que veamos múltiples oleadas de fuerzas ucranianas avanzando. La primera oleada continuará empujando más allá de la línea del frente, mientras que la segunda oleada consolidará las ganancias obtenidas detrás de ellos. Hasta el momento los ucranianos han capturado alrededor de 131 kilómetros cuadrados adicionales, casi igualando lo que los rusos lograron en su primer día de ofensiva en Kharkov. Esto demuestra que Ucrania tiene múltiples direcciones en las que puede avanzar, y actualmente están intentando extendiéndose al máximo para ganar la mayor cantidad de terreno posible. Su objetivo es asegurar un buen punto de apoyo en la zona fronteriza, y desde allí ya sea desarrollar su operación ofensiva o bien anclarse en el terreno, posiblemente para obtener mejores posiciones en futuras negociaciones. La ofensiva en esta área podría prolongarse durante varios días más, especialmente debido a la significativa concentración de fuerzas ucranianas en la zona fronteriza, donde se habla de 2.000 tropas concentradas. Es más que probable que las unidades de las fuerzas armadas ucranianas intenten expandir su zona de control antes de la línea defensiva rusa, sin importar las pérdidas en personal y equipo. Todo esto con el objetivo de llenar los medios ucranianos con noticias de sus éxitos en combates en territorio ruso, buscando desviar la atención del colapso de las defensas ucranianas en otras áreas. La batalla principal se está librando en dirección de Tsutscha, la primera gran locación de la línea defensiva rusa, donde los ucranianos seguirán presionando. Aún así, a pesar de los recientes avances logrados por los ucranianos en la zona, según algunos informes, posiblemente esto no será su principal impulso, y no es más que una maniobra distracción, y bien pueden estar preparando otro ataque en otra dirección del frente, por ejemplo el Kharkov. Sin embargo, la pregunta aquí es cómo afectará esta operación a los combates en otras partes del frente, o si estas fuerzas podrían haber sido empleadas con mayor eficacia en la región de Donex, donde el frente se está desmoronando. Así lo afirma Rock Lee, un académico y miembro destacado del Instituto de Investigación de Política Exterior, quien visita Ucrania con regularidad para realizar investigaciones de campo y para hablar con el ejército ucraniano. Según Lee, las dos grandes operaciones transfronterizas ucranianas anteriores, ya sea en mayo o junio de 2023 durante la batalla de Bakhmut y la ofensiva ucraniana, o en marzo de 2024 durante la batalla de Avdivka, tuvieron poco efecto en los combates de los ejes realmente prioritarios. Es cierto que la operación de 2023 toma a Rusia por sorpresa, pero fue una misión de economía de fuerza relativamente eficaz para Rusia y no la obligó a redistribuir fuerzas significativas en las zonas prioritarias del frente, mientras que la operación de marzo de 2024 no tuvo ni el más mínimo éxito. Según Lee, desde entonces Rusia ha creado un grupo de fuerzas norte que lidera la ofensiva en Kharkov y que ha reforzado sus fuerzas en la frontera, entre los que se encuentran la 45ª Brigada de Guardias Independientes u 45ª Brigada de Guardias Independientes. La cual, según dicen, ya se mueve a la zona junto a tropas de la FEMIC Wagner. De este modo, Rusia ya cuenta con fuerzas y capacidades convencionales en la zona, un mejor mando y control y tiene unidades de reclutas que pueden desplegarse y que no se utilizan en Ucrania, razón por la cual es poco probable que esta operación obligue a Rusia a retirar fuerzas significativas del Donbass. Además, según Lee, Rusia ha mejorado su capacidad de localización dinámica de objetivos con cobertura de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, persistente el de vehículos aéreos no tripulados detrás de las líneas ucranianas, que se utilizan para localizar objetivos para Lansets Krasnopol e Iskander-M, así como otros misiles guiados de largo alcance, lo que puede hacer que sea peligroso para los blindados ucranianos en masa. Efectivamente, las tropas rusas que dirigen el frente han sufrido ataques, mientras que se habla de prisioneros rusos. Pero las imágenes de vehículos aéreos no tripulados rusos también muestran varios equipos ucranianos destruidos confirmados visualmente. Ucrania quizás espera que Rusia detraiga tropas de otros frentes para reducir la presión, pero a vista de lo dicho por Lee, esto no parece posible. También podría intentar poner a la población rusa en contra de Vladimir Putin. Pero al igual que en febrero de 2023, cuando realizaron una incursión en Rusia para ensuciar las elecciones fue inútil, puesto que el grado de participación ciudadana fue del 80% con una victoria de Putin mayor a la esperada, debilitando al Partido Comunista de Rusia, que era en ese momento la mayor fuerza opositora del país. Según los informes más recientes, en la región de Kursa hay actualmente dos brigadas ucranianas operando, con otras dos brigadas adicionales en camino para reforzar sus posiciones y consolidar las ganancias logradas mientras las primeras continúan su avance. Además, se menciona que existen ocho brigadas ucranianas en reserva, listas para ser desplegadas en este frente si es necesario. En total hablaríamos de 12 brigadas, que es todo lo que juntaron los ucranianos para la anterior contraofensiva del 2023, y dada la reciente falta de personal no parece una cifra real. Pero de ser cierto estarían apostando todo, lo que es realmente una locura para el mando ucraniano, pues habría dejado a sus fuerzas en los alrededores de Prokops, Torex y New York, abandonadas a su suerte para utilizar equipos y mano de obra para esta ofensiva. Por ejemplo, de ser cierto que hay ocho brigadas en reservas de New York, estas bien podrían atacar por el flanco de alguna de las múltiples penetraciones rusas, o incluso en Prokops, aliviando la presión en la línea Vopcha, donde hay cuatro unidades ucranianas que están luchando por no ser cercadas por los rusos. Según Lee, las operaciones ofensivas ucranianas también corren el riesgo de provocar más bajas que las defensivas, en un momento en el que las fuerzas ucranianas están al límite, y ya que Ucrania se encuentra en una guerra de desgaste con Rusia, necesita mantener una tasa de desgaste favorable, dada la situación de su personal, por lo que puede sufrir grandes pérdidas en esta operación y dificultarle la capacidad de contener futuros ataques rusos si agota sus limitadas reservas. Por el momento vemos que los rusos están golpeando en gran medida las posiciones ucranianas con su artillería, fuerza aérea y drones FPV, mientras preparan a las fuerzas terrestres. Por esto, vemos una nueva oportunidad para Rusia, y es más que probable que utilice la misma táctica que utilizó en Krinki, donde las tropas ucranianas estacionadas en la orilla este del río Nieper, fueron diezmadas en un círculo de fuego proveniente de la artillería rusa. Además, el campo de batalla transparente, en el que se ve cualquier movimiento enemigo, permite retrasar las líneas defensivas, pues cuanto más espacio ir hacia ellas, la fuerza atacante requiere más dispersión para sobrevivir, y eso afecta su capacidad de choque. Por todo esto es que los analistas no ven con muy buenos ojos esta ofensiva, por ejemplo Pasiparoinen, del grupo Blackbeard, que analiza imágenes del campo de batalla, afirma que desde el punto de vista operativo y estratégico, este ataque no tiene ningún sentido, y parece un enorme desperdicio de hombres y recursos que se necesitan urgentemente en otros lugares. Ya no es sorpresa para nadie que la mayoría de las operaciones aprobadas por Zelensky tienen como único objetivo vender alguna victoria que le asegure más apoyo y promoción en Occidente, No podemos olvidar lo sucedido en Gerson y el río Nieper, una operación sin sentido que incluso los propios soldados ucranianos criticaron, alegando que no tenían ningún valor militar en absoluto, la consideraban una simple misión suicida con fines políticos, diseñada para que Zelensky pudiera ganar más favor de sus patrocinadores. La situación para Rusia en Kursk es ciertamente difícil, pero aunque la operación ucraniana pueda parecer una maniobra efectiva en términos de relaciones públicas, esta operación por sí sola justifica condiciones de paz extremadamente más duras por parte de Rusia para Ucrania. Y desde un punto de vista militar, ¿cómo podrán los ucranianos sostener este territorio sin artillería, personal o poder aéreo? Y aún peor, ¿cómo podrán resistir en el frente del Donbass sin estos mismos elementos? La operación puede impresionar a primera vista a los pamfletarios, pero los rusos han demostrado ser muy pacientes, que sucederá en un futuro cuando estas fuerzas sean aniquiladas. Finalmente, en pocas palabras, al igual que Alemania en la segunda guerra mundial, estamos presenciando una auténtica ofensiva al estilo de la batalla de las Sárdenas o la ofensiva del Lago Balatón, un desperdicio masivo inútil de recursos en un momento crítico, cuando más se necesitan tropas entrenadas y material para reforzar la defensa en el Donbass. Tal como ocurrió en estas operaciones, donde los alemanes lanzaron un último y desesperado ataque, que aunque sorprendente resultó en un fracaso estratégico, esta ofensiva parece ser un intento desesperado con pocas probabilidades de éxito real a nivel estratégico, que podría terminar no más que debilitando aún más la capacidad de defensa en otras áreas cruciales del Donbass.